¿Qué es lo que está pasando? Pues tenemos aquí con Hugo Alejandro. Con Hugo Alejandro, nuestro querido Hugo que vino a visitarnos el día de hoy, este lunes ya, seis de mayo de dos mil trece. Huguito, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, encantado, gracias, Rosy, encantado de estar aquí como siempre, que me reciben diario, este, muy bonito en este programa, y pues, feliz, este, Gloria, porque ahora es, este, el mes más importante, yo, yo creo, para mí, el mes de las mamás. El mes de las mamis, las mamás, mamacitas, este, preciosas y hermosas, y pues traigo regalitos, porque este día es muy, este mes es muy especial para todas las mamis. Para chiquearlas ahí con Hugo Alejandro. Para chiquearlas demasiado. ¿Qué tal, eh, chicas? Entonces, ahorita vamos a decir que tenemos de regalo, vamos a hablar el día de hoy con Hugo Alejandro, aquí en Magazine, el día de hoy, de colorimetría, colores de temporada, en colorimetría para el cabello, y bueno, Hugo es un experto honesto, hace unos cambios de looks preciosos, y de eso nos va a hablar él como experto, él que es estilista profesional, es asor de imagen, este, bueno, todo un un experto en la materia, y aparte es un brujito de la belleza que yo le digo, ¿Verdad, Hugo? Exactamente, Loria. Así es, bueno, pues saludamos al público de Austin, Texas, en el quince treinta de AM y noventa y cinco punto uno de FM, aquí en Guadalajara, al diez cuarenta de AM, que nos escuchan aquí en Guadalajara, y a quienes nos siguen en redes sociales, y en internet, en radiomujer punto com punto MX, en la señal de video, ahí estamos chicas, ahí estamos también conectadas, y los teléfonos en cabina, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, para Austin, Texas, quinientos, doce, doscientos quince, cuarenta y nueve, cero nueve, y en radiomujer punto com punto MX, está la sala de chat, que ahorita vamos a abrirla, a ver, Hugo, oiga, nada más, un paréntesis, fíjense que Hugo, se nos fue de vacaciones a Oaxaca, ay, no más, modestamente, dime rápido, ¿qué te pareció el sur de, bueno, en este caso, esta parte del sur de México, que es Oaxaca, a ver, así, invítale. ¿Quieres que tale con el corazón, totalmente? Así, lo que viste, lo que palpaste. Bien, yo no sé los mexicanos que vamos a hacer al extranjero, digo, más que ir al shopping, es lo único que que hay. A las ofertas, a las aules, a esas cosas, es lo único que que vamos a hacer Estados Unidos, no es que hable mal, pero en nuestro país, quiero decirles que estoy encantado, estoy fascinado. Orgulloso, ¿verdad? Orgullosamente de ser este este mexicano, y aparte mexicano jalisquillo. La verdad, son unas cosas, Gloria, rápido, increíbles, unas unas maravillas, no sé cómo existe eso. ¿Qué visitaste, qué viste? Si Dios, Dios, este, hizo eso, el hombre, el tiempo, o sea, la verdad, increíble. Visité Monte Albán, que es una de las cosas más grandes de ahí de Oaxaca. Monte Albán es hermoso, es una ciudad que yo nunca imaginé ver una ciudad así, y aparte, el saber la historia de cómo, cómo, cómo fue fundada, cómo fue construida. Construyó la ciudad de ese entonces. Y aparte de eso, que la que la ciudad, Gloria, este, aparte de la ciudad, tienen un almacén de agua, o sea, está en declinación, digo, como, como me nos decían, cómo es posible ahorita a los arquitectos y los ingenieros, se les se les inunde un un área, o cómo tu casa es caliente totalmente, cuando no saben, no saben planear, ¿sí? Que tenga tu casa frescura y tenga, y tenga, pues, todo eso, ¿no? Y hace miles. No, 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 miles. Exacto. Podrían solucionar esos problemas. Exactamente, por ejemplo, todo lo, viene siendo lo, lo de los baños, se dicen que, que toda la defecación ya llegaba y ya era, ya era, eso era abono, o sea, no, no, no llegaba así como, como se va por así por. Ni contaminaba las aguas. Ni contaminaba la ciudad, exactamente, o sea, todo ese tipo de cosas increíbles, te quedas asombrado, dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? ¿Y los colores, Hugo, hablando de colores? No, 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 yo vengo así con mucho colorido, si Dios quiere, mi próxima portada de mi postal, va a ser basada en eso, en muy mexicano, voy a una novia, pero mexicana, mexicana, que me traje los accesorios de allá, y por eso. Sus bordados son llenos de colores, ¿verdad? No, 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 increíble, yo me traje unos cojines, este, unas sábanas, bordados, ya, ya te platicaré. Bueno. Bueno. Y este, el árbol del tule, otro, otro de las cosas muy bonitas. Atractivos. Atractivos, increíble, este, mitla, este, el, el, vamos a llamarle hierbelagua, que también este es un paraíso increíble, yo los invito, la verdad, que conozcan primero México, o sea, nuestro México. Y luego vamos a los. Y luego váyanse de shopping a Estados Unidos, a las. A las. A las Europas. A las Europas, nada que ver, la verdad, yo la verdad, Hugo Alejandro, de corazón les digo, váyanse y conozcan México, invirtamos nuestro dinero en México, Gloria. No, sí, precioso, lo que es que, digo, cada región de México es precioso, el centro, el norte, el sur, este, cada uno sus playas tienen sus características, pero sí, bueno, el sur, este, es muy, muy bonito, y cada uno invita a que la que vayan. Pues de hecho, ahora, ahora de, ahora me nació eso, yo iba a ser, ahora, pues ya, voy a decirlo, bienvenido a mis cuarenta. Voy a cumplir mis cuarenta. Voy a cumplir ahora el quince de junio. Ah. Y de hecho, es uno de los viajes que me, si Dios quiere, me voy a mi papá y con mi mamá. Me los quiero regalar. Yo nací en el cumpleaños de mi mamá, entre los dos cumplimos años, y me voy, si Dios quiere, a Chiapas. Ay, nada más. Quiero conocer ahora es, quiero seguir conociendo mi México. Exacto. Para entenderme más a mí, el por qué traigo tanta creatividad y tanto color en mi mente. No, si creatividad, eso lo trae nato el mexicano, eso que ni qué. Sí, exactamente. Bueno, pues Hugo, después de esta breve cápsula cultural e invitación que nos hiciste turística, bienvenido, colorimetría, estamos con todo el esplendor del sol aquí en Guadalajara, con mucho calorcito, ¿qué colores andan ahí en la cabellera de las mujeres? A ver. Bueno, ahora sí, como el otro día este platicaba con, de hecho, a Miguel Pelayo, mi maestraso, y estamos platicando precisamente de esto, que, que, para nosotros las palabras colorimetría, que maquillaje profesional, que vestuario, que guardarropa, que accesorios, para nosotros no existe, no existe una palabra clave, ¿sí? Sino simplemente nos dejamos guiar. Por ejemplo, para mí la palabra colorimetría es algo que nace del más allá, es algo que nace de, de, de mi mente, de mi corazón, es algo que tú al ver una persona, este, dices, esta persona con tal color, con tal maquillaje, con tal vestuario, con tal accesorio, se vería increíble. Entonces, yo creo es la palabra colorimetría, Gloria, viene aplicándose como en, en el, en el, ahora sí, como se dice, en, en las palabras, este, claves, como, ¿qué es colorimetría, no? Pero en sí, yo creo, esa palabra es una palabra muy, muy extensa, y, y nace ahora sí, pues, ahora sí, de la mente y del corazón, ¿no? De cada, de cada artista, de cada estilista. Y bueno, ahí, a través de la colorimetría le van poniendo su sello cada estilista, obviamente. Exactamente. Pero dime tú, ¿hay colores o tendencias en colores en el cabello por las temporadas? Estamos en primavera, verano. De hecho, de hecho. Ya andan ahorita fuertes, oscuros, claros. Ok, de hecho, ahorita vienen todos los que son los colores medios a claros, ya vuelve de vuelta otra vez el rubio, de hecho, si te fijas, empezaron con el rubio californiano, que eran nomás las puras puntas, ya vino. Las raíces negras. Las raíces oscuras, entonces ya viene hoy todo, otra vez viene el cabello rubio, y viene el cabello, este, demasiado marcado el rubio, demasiado con colores pasteles, vienen, vienen los ochenta, vienen fuertes los ochenta, Gloria. Otra vez. Viene el rosa, el verde, el el lila, el morado. El cabello. El cabello, el rosa fiucha, combinado con el rubio. Viene fuertísimo, sí, mechas de todos los colores, por ejemplo, si traes un cabello oscuro, métete mechas en azules, mechas en moradas, y se ve increíble. Viene ochentero. Ahora ya no vienen las mechas en la parte de arriba, ya no vienen visibles, ahora vienen por la parte interna, entonces a la hora que tú mueves tu cabello. Se ve. Aparecen las mechas. O sea, en el movimiento, pues, de la cabellera. En el movimiento, si es un reflejo nada más, le vamos a dar. Ahora bien, después de la pausa, nos dirá Hugo, ¿qué va? ¿Qué es lo que va a regalar el día de hoy? Y además nos dirá, uno se queda pensando, bueno, esto nada más es para las chicas adolescentes, o cómo podemos hacerle para ponerme a la moda, pero tampoco no verme fuera de, ¿no? Este, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos después del corte, hoy con la visita del estilista profesional, Hugo Alejandro. Una de la tarde con veintiocho, veintiocho, no más, veinte, veintiocho minutos, no veinte minutos. Veinte. Veinte, es que también, me encandí la reflector, no, veinte. Veinte minutos, estamos aquí de regreso en magazine. Bueno, Hugo, ¿qué tenemos el día de hoy? Por cortesía de Hugo Tenemos cinco cortes de cabello, este, que yo voy a regalar, como siempre, me encanta, y ahora sí, esperemos que para todas las mamacitas, este, jóvenes, medianas, grandes, abuelitas, de todo. Que se quieran hacer un corte de cabello. No, más que nada hay que regalarles eso para que se chiquien y se vayan a festejar el día de las madres. Muy bien. El viernes, nomás el viernes no voy a estar, me voy a festejar a mi mami. Entonces, ¿son válidos que en mayo? Válidos, todo el mes de mayo. Excepto nada más que sepan que el diez no está aquí, Hugo, ¿eh? Exactamente, excepto, no sé, el diez, me voy a mi mami también a chiquiarla. Claro. Me voy a mi pueblo, pero si Dios quiere, este, ya todos los más días estamos ahí en la estética, los horarios de diez a dos, y de cuatro a seis de la tarde, y este, pues que vengan y recoger su pase de abordar primero, y de ahí ya pasen a hacer la cita. Muy bien, entonces, bueno, tenemos cinco cortes de cabello, cortesía de nuestro invitado, y vamos a hablar, entonces, decías tú que vienen ya los rubios, fuertes. Exactamente, fíjate, este, Gloria, que que como me decías, cómo se determina la tendencia. Sí. Ahora la tendencia, este, no sabemos ahora sí, muchos dicen que de los estilistas decimos que en Londres, otros decimos que. En París. En París. Otros decimos que en Nueva York, ok, no se sabe ciencia dónde se determina exactamente la tendencia, pero ahora sí la tendencia, pues, fue basada, que ahora estamos hablando, pues, de la naturaleza, que tenemos que cuidar más. El planeta. Nuestro planeta, nuestro universo, entonces, todo viene a través de los animales, entonces, todo, viene todo el color, por eso te explicaba, los rubios con los colores pasteles, ¿por qué de ahí viene eso? ¿Por qué? Porque están basándose en los animales que cambian de color, ¿sí? Que son camaleónicos, como, como muchos animales. O sea, que se camuflajean de repente. Se camuflajean, entonces, pues, de ahí viene toda esa tendencia. Hoy se le ocurrió, no sé, al artista fulano de tal, y esa es la tendencia hoy de cabellos demasiado, este, muy copetones, como te explicaba, muy rapados de, viene siendo de nunca media, nunca baja, bien rapados y todo el copete muy, como un animal, como los ochentas también, ¿no? Como los ochentas, sí, cuando, cuando ves esas, esas gallinas, ahora sí, como decimos, gallinas urracas, o el copetote, así divino, entonces, eso es lo que viene, vienen los cabellos demasiado rubios, y entre entrelazados vienen de repente mechas en colores pasteles. Pero, ahí te va, eh, demasiado rubio, hay gente que se atreve a ponerse cabello demasiado rubio. Sí, hay gente, por ejemplo. Que para eso tienes que hacer una extracción, ¿o cómo lo trabajas? Sí, una extracción, cuando tienen, cuando la gente es joven, tiene su cabello, este, un cuarenta, treinta, o veinte por ciento de canal, la gente hacemos una extracción, o hacemos rayos demasiado claros para hacer ese efecto. Oye, y si la, y si la persona es adulta, y ya tiene su cien por ciento, su ochenta por ciento de cana, con más razón, le favorece. Entonces, ese tipo de persona, nomás le metes mechas en rosas, ¿te acuerdas del inventado ese fancy full que se usaba hace mucho? Que las abuelitas tenían el pelo lila, y eso, es lo mismo, más horas se les agrega en mechas, pero ya ese uno, ese efecto de alilado, de, de violetado, de, de rosa, de, ¿sí? Entonces, damos ese efecto y es lo que viene. Oye, pero por ejemplo, si te llega una chava y dice, yo tengo un cabello oscuro, pero quiero ponerme a la moda y cambiar totalmente de radical, ¿ahí cómo trabajas el cabello? Ok, ahí si lo quiere rubio, ahí lo hacemos hacer una una decoloración a a una etapa número diez, hasta dejarlo totalmente rubio, y de ahí hace los colores, o si tiene un cabello muy oscuro, meter las mechas en verdes, en azules, en moradas. En su cabello oscuro. Y en rosa, en su cabello oscuro, se aclara nomás la mecha, se aclara nomás la mecha, y así ya no decoloras todo el cabello, nomás la mecha, y esa ya la la tiñes, la pigmentas del color de moda. Entonces, y lo metemos, como te digo, sobre la parte oculta, porque la tendencia es eso, la tendencia es un un muy camaleónico, una persona que que de repente tiene un color y aparece con otro color. No, y con el movimiento de la cabellera se oye. Esa es la tendencia, entonces a la hora, tú abres tu cabellera, las mechas salen por dentro, ya no vienen ahora por la parte de arriba. Yo pensando esto en chavas, seguramente se atreverán muchas, pero una señora que te esté escuchando, que se ama de casa, o que sea también. Ok. Que en oficina dice, bueno, ¿Cómo le hago? No me voy a ir con las mechas moradas, este, pero ¿Cómo le hago para no verme en la tendencia, pero no. Ok. Verme tan marcada. Si es una persona, estamos hablando de una señora, ¿Te gusta? Cuarenta y cinco años, va. Ok, ya se enfada de su cabello largo y oscuro, está, está, ya dice, ya, ya no quiero saber, Hugo, ya de eso, ya. Ok, podemos hacer una melena muy cóncava, muy cortita la parte de atrás, ya sea un lateral corto, otro lateral largo, y dentro de ese, si está muy frentona, hacemos un fleco, y dentro del fleco, se saca otro fleco, donde se hace un color, por ejemplo, un color morado. Pero dices, ¿Tú morado para una señora de cuarenta y cinco años? Sí, pero es, es, es Gloria nomás, es un reflejo, o sea, es una mecha evadente. Ah, es el reflejo, no es el morado morado. Vamos, vamos a explicarte, por ejemplo, yo voy a traer con la melena, ya corté la melena, el estilista cortó la melena, y el fleco, ok, en el fleco, se saca la primera división, delgada, esa era, estamos hablando de medio centímetro, y se deja natural, lo se saca otra división, que esa es la que va a ir morada, y luego enseguida cae la otra división de tu color cabello, entonces, ella a la hora, ella mueva con las manos, se ve ese reflejo como un rayo morado. Y a lo que voy es de que es eso, o sea, no se ve totalmente el cabello morado, es con la luz como como se ve el reflejo, ¿No? Con la luz, el reflejo, y aparte tiene ese viso morado padre, que sí se alcanza, sí se alcanza a ver, ¿Eh? Pero queda increíble, porque va, va entrelazado, motivo, es camaleónico, por eso hoy, hoy el, el, el artista. Y no se ve extravagante, y se ve moderno, y le das un toque más, más juvenil, y se ve, se ve, la verdad, se ve muy padre, ya lo hemos hecho, se ve increíble. Eso en cabellos oscuros. En cabellos oscuros. Y en cabellos claros, pones pasteles. Pones pasteles, o igual puedes poner un verde, un morado, hay muchas cosas increíbles. Ahorita la tendencia fue basada en eso, en, en basándose en naturaleza, en esos tipos de animales que son, este, o plantas, que son, este, también, que cambian, tú has visto, hay plantas que de repente se cierran, y las tocas y se abren. Sí. Entonces, en realidad, el artista este, que hizo esta tendencia, la verdad, mis respetos, porque se ve muy padre, y es algo muy original, ¿no? Algo diferente. Ahora, voy pensando también, hablando de colorimetría, hay mujeres que son muy apegadas, durante años han estado así. Sí, que están rubias, rubias. Rubias, no, o traen sus rayitos de años, ¿no? Y siempre están manteniendo sus rayitos, y se les ven padres. ¿Puede todavía caber en esta tendencia, no se ven pasadas de moda? Sí, mira, por ejemplo, una, una, una persona, de repente, que ya tiene un sesenta, setenta por ciento de cana, y toda la vida se ha hecho rayos y rayos y rayos, de repente se ve esa melena como muy ochentera, muy pasada de moda. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, es, aplicas un rayo con tinte, en un color dorado, ¿sí? En el castañito, lo, el rayo de ella, ella traía, lo retocas, y la base que sobra, la puedes pintar en un castaño, un castaño de chocolate clarón padrísimo, como un nivel siete, entonces ya queda un rayado más moderno, más actual. Pero en la misma gama. Pero en la misma gama de ella, o sea, en la misma gama de su rayo, o sea, ok, ella no quiere perder sus rayos, esos, ella dice. Su estilo, como dice. Ella dice, su estilo, quiero esos rayos que me gustan, este, verdosos, por ejemplo, decir, esos, esos, este, muy de, de colorados, este, tienden a ser verdosos. Ok, entonces ahí nomás agrégale tú un rayo, agrégale un rayo con tinte, en color castaño, y luego ya le haces una base castaña. Para que tenga contraste. Para contrastar, entonces ya se ve más moderna, más actual, y ya sigue siendo ella güera, rubia, como le dices, ¿sí? Pero al mismo tiempo dimos un efecto de moda. Claro. Y no le sigues haciendo al mismo, le sacas el rayo, el rayo, el rayo. Exacto. Y se va igual, y se va igual, y se va, y hasta en el mismo corte igual. Y ahí hay un pequeño cambio. Por ejemplo, yo ahorita ya no estoy haciendo tantas capas, estoy manejando unas melenas más, más parejas, un poco desvanecido, estamos haciendo flequillos, este, los ochenta, ¿no? Los ochenta, la ve, la ve invertida, y ya en en este tipo de de melenas, vamos, vamos haciendo colores también más de moda, ¿verdad? Aquí lo importante es que te, que te dé luz, que te luzcas, y que obviamente te veas moderna. Claro que se puede ver moderna, no importa la edad, no vamos a llegar a una extravaganza total, pero sí, mira, por ejemplo. Un toque te puede dar una modernidad. Por ejemplo, tú ves en una chava, que sea, roquerona, que de repente se rapa el cabello y se lo decolora y se lo pinta todo verde, y tú volteas a verlo y dices, ay, se parece cabello enlamado, pero ese toque en ella, lo, lo, se lo puedes dar a una persona clásica, haces una melena, y de repente le sacas unas mechas verdes, ¿sí? En las puras puntas, y se ve padre, o sea. Sin llegar a verse fuera de. Sin llegar a verse ella roquerona, o extravagante, o fuera de, o sea, así un tipo, este, ¿cómo se dice esa palabra? Este, como las cantan todas de negro. Sí, de arquetas. Dar de arquetonas, tampoco, o sea, pero sí darle un toque moderno. Yo pienso, Hugo, que aquí el chiste, y digo, tú que estás tan inmerso en esto del mundo de la belleza y la moda, el chiste es cómo preservar el estilo de cada mujer, porque somos distintas. La moda viene ahorita de la calle. Y cómo agarrarte de la moda, pero adaptarla a tu estilo. Exactamente, mira, la tendencia de los cortes está basada ahorita en la calle, se ve en la calle, esa es la tendencia, lo urbano. Ahorita el corte es lo urbano, se ve en la calle, y la colorimetría viene siendo, te expliqué, le das el toque, ¿sí? Viene siendo los animales, las plantas, de ahí sale todo lo, es lo camaleónico, ¿sí? Todo eso que cambia de color es lo que viene ahorita. Entonces, es una mezcla entre los dos y se crea un look de temporada. Una de la tarde con treinta y cuatro minutos, estamos de regreso aquí en Magazine treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres teléfonos en cabina aquí en Guadalajara para Austin, Texas, si quieren hacer alguna pregunta aquí a al brujito de la belleza o Alejandro, bueno, pues pueden aquí hacerle sus preguntas al quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve y en el chat tenemos casa llena, estamos en radiomujer.com.mx dentro del cuarto de Magazine. Te mandan muchos saludos, Hugo, la gente del chat. Ah, felicidades y muchas gracias por estarnos escuchando. Hay aquí comentarios de que ya se fueron, algunas han ganado contigo anteriores ocasiones cortes de cabello y que las has dejado de lujo. Ah, muchas gracias. Dice Heidi, ya tengo todo el el cabello este por ningún lado con todas las puntos abiertas, ¿qué me recomiendas? Ahí vamos a, ahí Heidi, tienes que hacer primero, es un corte de cabello y de ahí después elegir este el color de cabello de acuerdo a tu tipo de personalidad y a tu color de piel. Dice por acá, mi cabeza está con mucha comezón, tengo mucho como se borrea, ya me revisé por, pero dice traigo como se borrea, ¿qué puedo hacer? Ok, ahí tiene que este hay mucha hay un champú, hay un champú especial para limpieza profunda, hay que estarlo limpiando y ya de ahí este estar viendo si es una alergia o es o es un honguito o es nada más este algo algo de nervios. Están participando por el cabello, por el corte de cabello, perdón, todas las personas que están aquí en el chat, las estamos anotando, dice Elia Polanco, las mechas, aproximadamente cuánto tiempo duran y cuánto, cada cuánto hay que retocarlas. Ok, ahí sí, hay que estar este retocándolas con un champú color, porque como son este de coloradas, siempre el color se empieza a botar este muy rápido o la lavadas, entonces cada mínimo quince, veinte días, está la retocando. Muy bien. Sí, pero ese de armas es un dale el baño de color, ya no es hacer todo el procedimiento. Claudia Jiménez, ¿por qué la navaja abre más las puntas, es cierto? Ok, bien, muy buena pregunta. Claudia, ¿verdad? Claudia. Ok, bien Claudia, lo que pasa que para cortar el cabello de navaja, hay que cambiar la navaja de dos, de dos veces, dos, o sea, dos navajas en un corte y mucha gente a veces cortamos con la misma navaja hasta dos, tres cortes, entonces el filo se le acaba, entonces por eso, por eso la navaja, este, abre la punta porque el cabello está mal cortado, entonces hay que cambiar la navaja dos veces en un corte, sí, o sea, de nuca media una navaja y de nuca alta otra navaja. Eso es para degradar. No, es para hacer un corte. Ah, con navaja. O navaja, a navaja, sí, exactamente. Entonces es muy importante y que tú estilista, tú veas que te ponga la navaja nueva y te cambia la navaja durante el corte. Sí, a veces esa navaja la usan a veces para. Te pueden dañar el cabello. Exactamente, ahorita ya todas las, todas las navajas, este, están padres porque ahora viene, la abres, sacas, sacas la, la, la base, abres la base de la navaja y la navajita la puedes voltear, trae dos, dos, este. Dos caras. Dos caras, entonces bien padre porque si se te acaba el filo en una, la volteas y ya sigues cortando y así jamás se te va a abrir el cabello. Dice por acá, Noemí, ah, bueno, dice que en la expo, no sé en cuál expo, pero dice, me tocó ver que cortaban el cabello con una maquinita para cortar el cabello. Eh, a hombre, ¿qué opina Hugo de esta técnica? Ok, la máquina, la máquina, este, esta es siempre básica en los hombres, este, hay veces que se usa o toda completa hasta la nuca alta o nomás este de dos centímetros, seis centímetros de, 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 la nuca baja. Ajá. Aquí depende del estilista qué efecto quiera dar, si va de corto a largo o, o, o va totalmente de medio a largo, ¿verdad? Eh, Claudia Palafox, dice, me hice una decoloración y tengo el cabello muy mal tratado, ¿qué me recomiendas? Ok. Y es buena la queratina alaciante. Ok, la queratina alaciante, vuelvo a repetir, esta Gloria, es, es un, es un procedimiento para alaciar el cabello. Mucha gente dicen que es tratamiento para el cabello, no, es para alaciar, todos son los tipos de queratina, el de chocolate, el de, el de inventado, ese botox, está muy de moda ahorita, todos esos tipos de tratamientos, se los garantizo que son productos para alaciar, o sea, es para, para quitar lo grifo del cabello, lo afro y lo, y los rizos. Muy bien. Sí, entonces son para alaciar, entonces él hace un poco maltratar el cabello. Dice por acá Ana María Ávila, traigo el cabello color uva, ¿me favorece unas mechas? Sí, claro que sí. ¿Y en qué tono? Sobre eso. Si lo traes uva, métele, métele en color rosa, métele en rosa, se va a ver precioso el cabello. Tiene cincuenta y un años, Hugo. Se puede, si ella es moderna, se puede, mira, ahí está la, esta, ¿cómo se llama? La actriz esta que salió del diablo dice Prada, su merena totalmente blanca, blanca, platinada, y estamos hablando de una señora ya grande, de setenta años. Ok. Sí. Dice por acá Abigail Gómez, los, las señoras de cincuenta y cuatro años, no se verán mal con los tonos que está diciendo. No. No. Ojo, eh, chicas, no crean que es así tal cual el. Es que. El color así vivo del. Es que se está imaginando toda la. Exacto. Toda la cabellera morada. Son reflejos. Son reflejos nada más, como un rayo. Sí, así como se hacen rayos rojos en una melena negra, oscura. No, y así ustedes. Así igual. Es como cuando nos ponemos en el sol y vemos nuestro cabello, si se fijan, agarra un tinte diferente con el cabello, con la luz del cabello. Mira, que se va a hacer más nada este Gloria para ser más, más específicos, más claros. Eh, han visto la pluma de un gallo. Sí. Que es oscura y de repente es verde y es este, como tipo de los colores del pavo real. Si lo mueves con la luz, sí. Es exactamente el efecto que se da. Y es lo que se está buscando ahorita la tendencia. Exactamente la tendencia. Sí, no crean, chicas, que van a andar como profesor Memelovsky, ¿eh? No crean que por ahí. Con el cabello morado y verde. No, 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 zanahoria, no, no, por ahí, pues, son reflejos. Y esos reflejos se entremeten en en el cabello, en la base que traigas. En la base que trae, exactamente. Ok, por acá dice, por el chat te preguntaban que 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 es bueno para la caída del cabello. Ok, para la caída del cabello hay dos cosas, este, una. Medio casero. Ajá, exactamente. Comprar un shampoo para evitar la caída del cabello y la otra es, pues, si estás muy estresada o traes mucho estrés, pues, es relajarte nada más, para que se te evite la aire. O comer mucha gelatina, la gelatina dicen que es buena por la grenatina, tú sabes que la grenatina de que está hecha, entonces, se fortalece mucho el el nacimiento del cabello y las uñas. Oye, sobre lo lo que te comentaban de la de para cortar el cabello con maquinita, decían que en una expo que fue. Ajá. Que ya veía que con la maquinita cortaban el cabello largo a las mujeres. Ah, sí, 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 o sea, sí, sí, puede, sí, exactamente. ¿Con maquinita? Haz de cuenta, sí, tú agarras el, pero va, va en seco, cortaban en seco, ¿no? Pues, no me especifica aquí, pero imagino que la técnica es así. Sí, 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 ya ahorita hay muchas técnicas, Lore, hay mucha técnica y ahorita para cortar el cabello, hay mucha, además, hasta con fuego, con fuego, yo he visto como cortan el cabello con fuego. Oye, pero imagínate los olores que despide. Uy, pero ¿qué efecto tiene el fuego? Pues, es sellar, es sellar la punta, supuestamente. Ay, no. Sella la punta. Yo ya lo vi, yo ya lo vi. Es un soplete que hace cuenta, sale a una velocidad fuerte y das el pasón y cortaba el cabello del cuate así, yo lo vi ese en Los Ángeles, y la verdad, pues, este. ¿Sí lo harías? Se veía bien. No, yo creo, yo no. Yo no me atrevería. No se vea pasar la mano, ¿verdad? Y al rato bien quemada la cabellera. No, 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 no. Tere González de Austin, nos escucha por el noventa y uno puntos, por noventa y cinco punto uno de FM. Muchas gracias, Tere. Desde que tenía veinte años he tenido muchas canas, ¿con qué se pueden camuflajear además de la colorimetría? Ok, ahí lo que puedes hacer es hacerte un champú para dejar la cara más platinada, como yo decía, o hacerte unas mechas, ya sea tu color de tu cabello, para camuflajearlas, o poner rayos más claros. Fíjate, Hugo, que la próxima visita te voy a pedir que hablemos de canas, porque hay. Sí, ¿verdad? Diferentes tipos de canas. Ah, sí, vamos hablando de canas. Hay una que le sale preciosa y que mejor no se la toquen y está bonita. Que se le quede, sí, exactamente. Y otras que se sale, híjole. Amarilla, amarilla, horrible. Esa sí la más fea, sí, la amarilla. Sí, a ver si hablamos de eso. La amarilla te hace ver más vieja, más cansada, más todo. Y no es bonita. Y no es bonita. A mí no me parece muy bonita. No, la platinada. Exacto. Exacto. Juana Escoto está participando también, están participando todas las que están hablando, por acá tengo más preguntas. Ah, te decían, una, si a una persona se hace una extracción de cabello, es decir, hablemos de cuando te haces un cambio radical de color en el cabello, es decir, de oscuro a muy güero. A muy rubio. O al revés, de de güero a muy oscuro, que también tiene un procedimiento. Ajá. ¿Cómo tratar para que no tengas el cabello destrapajo? Para empezar, ese tipo de procesos se se trabaja, hoy en día los los de colorante ya son más más finos, más más buena calidad, este ese se trabaja casi casi en un día completo o en dos días. Primera etapa. Por partes. Por partes. Primera etapa hay que trabajarlo en la punta a tallo toda la cabellera y se tiene que agarrar de mechas muy delgadas para que nos quede el tono parejito, parejito. Estamos hablando de un cabello largo. Entonces, ok, ya que está de punta a tallo, ¿sí? Se trabaja eso en todo un día hasta que quede totalmente plata, plata. Era claro, claro, olor paja, le llamamos. Se va a la clienta, porque ya eso se va a tardar casi todo un día. A otro día regresa, se le hace una coleta de caballo, se le pone, no sé, este, una cachucha o simplemente una coleta de caballo y vámonos, ¿sí? Ok, ya otro día llega y vamos a trabajar toda la parte de la raíz, de raíz al tallo donde quedó, porque acuérdense que siempre la raíz es más caliente, nuestra temperatura, ¿sí? De nuestro cuero cabelludo, por lo mismo que sudamos, este, que ahora sí, como decimos, que el, que pensamos, que pensamos. Se nos calienta la cabeza. Que nos calienta la cabeza, exactamente. Esa parte siempre es más cálida, es más caliente. ¿Y te influye? Sí, claro, a la hora que tú decoloras, el decolorante es un activador. Entonces, si tú pones el decolorante y vas a hacer una, vas a cambiar del oscuro al, al rubio, al platinado, entonces imagínate si tú empiezas a decolorar la raíz. Ah, ya entonces. Por eso. Ya sé, ya sé que me pasa en la adolescencia una vez que me quito el cabello, que me quedaron las puntas. Ahí es donde el cabello se quema, la raíz decolora rápido, pero las puntas no decoloran. Ahí estuvo el error. Entonces, entonces queda rubio, rubio a la raíz, a punto de desbaratarse del cabello. Sí, sí, sí. El tallo queda amarillo y la punta se vuelve a tronar. Sí, claro. Entonces, siempre que hagamos, vayamos a hacer un trabajo de de rubio, de decoración de rubio, siempre se trabaja de esa manera. Y más cuando haces, decides, toma la decisión, quiero ser platinada toda completa. No, hombre, yo te quiero contar que una vez en la adolescencia. Pues ahí son dos días, ¿eh? Dice que nos pegaba lo que era en la adolescencia de cambiar las cosas y hacerlo uno mismo, erróneamente. Aparte. No te puedo, o sea, no te quiero contar cómo me quedaron las raíces. O el agua oxigenada, ¿te acuerdas? La raíz, cómo me quedó de diferente de la punta por lo mismo, porque ya estás diciendo que, bueno, influye el calor que tiene la raíz. Sí, es que mira, el decolorante es un activador, es un activador que un procesador rápido que decolora. Ahorita después de la pausa nos terminas el concepto y ustedes sigan participando, chicas, regresamos con más. Y nosotros seguimos aquí ya con preguntas para Hugo, las últimas para cerrar y decir ganadoras. A ver, Hugo, por acá te dicen, hace como dos meses me gané como con ustedes un corte de cabello con Hugo y quiero decirles que me fue súper bien y sí, este, él y Oscar me trataban muy bien. Un saludo a Oscar. Oscar se llama Omar, es Omar, Omar. Es Omar, Omar, un saludo, sí. Me dejó el corte de hermoso y me hizo sentir hermosa. Yo soy una persona tímida y Hugo muy amablemente me dio consejos para arreglar mis cejas. Me dijo que me las dejara salir y fui la semana pasada a que me las arreglar. Es el marco del rostro. Sí. Entonces, esta vez fue, no, Gloria, unas cejas preciosas, gruesas, y todavía le falta, ¿eh? Va a ir en veintidós días más. Mira. Entonces, le mandamos un saludo y la verdad, qué bueno. Un saludo a Lucy. Qué bueno. A Lucy, qué bueno que hace caso, este, que hacen caso. Las cejas, muchachas y señoras y señoritas en casa, no se las toquen, no se las empiezan a sacar. Las cejas, el marco del rostro, es lo más hermoso del rostro. Ok, a ver, este, por acá dice, me pueden decir qué puedo hacer con el cabello esponjado, ya me cansé siempre de usar gel o crema. Ok, cuando es esponjado, ahí tienes que usar una crema para bajarlo o hacerte ahí, sí, te puede hacer el tratamiento, este, como se dice, para alisar, bajarle un poco lo ondulado a tu cabello. Por acá dice, hay un decolorante que es un polvito azul, yo no le, no lo he usado, una amiga se lo decolora así con eso, no maltrata mucho el cabello. Ok, ese polvito azul ya pasó de moda, ya no viene así, y ahora ya los polvos ya ni huelen, ya más de intranza, o está en olores a frutas, más rico, ya no se está en desagradable ese olor. Esos polvitos ya, ya no, ya no, ya no funcionan, sí, tengan mucho cuidado. Dice Matilde Lizalde, ¿qué shampoo recomiendas para fortalecer el cabello quebradizo o qué mascarilla sugieres? Ok, ahí primero hay que ver, este, Matilde, hay que ver qué tipo de cabello, como lo tiene, si está procesado por químicamente, o o nada más, este, le hace falta una hidratación. Entonces, hay que checar primero con tu estilista y ver qué te puede recomendar para ese tipo de cabello. Finalmente, dice Valeria, a ella le hicieron una decoloración hace unos meses y le quedó algo dañado el cabello, ¿qué me sugiere para que me quede otra vez bien? Ahí que se aplica mascarillas y tratamientos para volverlo a su normalidad. Quiero felicitar a Hugo, dice Carlos de la Teja, preguntarle si puedo participar para el corte de cabello, soy hombre, pero pues lo puedo dar a mi esposa, dice. Sí, 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 es válido, es válido, nomás siempre y cuando no se pasen, ahora en este mes se me pasó una y se lo dice válido Gloria, me cayó muy bien, pero no. Es válido nada más. El mes, exactamente. Para que no dejen pasar, chicas. Oigan, pues Hugo, ya nos vamos antes de dar ganadores. Ay, qué rápido, Gloria. ¿Dónde te encontramos? Agradeciéndote tu vida. Estoy, me encuentran en Pablo Villaseñor, número ciento treinta y cuatro, altos A, estoy en la colonia Ladrón de Guevara, entre Avenida México y Justo Sierra. Y el teléfono es treinta y seis quince ocho ocho dos dos. Ojo, chicas, las ganadoras que nombremos ahorita van a venir aquí por su vale, firmado por Hugo, y con ese vale hay que hacerse, hacerlo llegar ahí con Hugo, pero previa cita, ¿eh? Previa cita. Y válido nada más en mayo. Todo el mes de mayo, muy bien. A partir del primero al treinta y uno de mayo. Mira, Hugo, son cinco. Sí. Tú ves esas peletas. Ok. Me sacas este tres. Tres de aquí. Y yo del chat. Del chat seleccionado. Saca todo. Ok. Vámonos rápido, una manita santa que es. De Uva. Angélica de la Torre. Angélica de la Torre es uno. Y vámonos con Michelle García, felicidades. Michelle García. Y vámonos con Norma Velázquez, felicidades. Ok. Entonces, Norma Velázquez, Michelle García. Y Angélica de la Torre, felicidades. Y yo por acá tengo Angélica Cristina Nava Barragán y Marta González Villaseñor. Ellas cinco tienen su cortesía. Muchas gracias, Hugo. Gloria, gracias a ti, gracias a ti, Rosy, a la radio, y pues gracias por invitarme. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias.